Yo vine a Suecia, de un país muy lejano, para estudiar en la escuela de música de Ingesund. No conozco a nadie, no sé acerca del país y tampoco hablo el idioma, pero estoy dispuesto a aceptar el reto. Descubrí un nuevo país, una nueva cultura. Hice nuevos amigos, lograr lo soñado. La escuela me dio la oportunidad de tener clases con los mejores maestros. Me ayudó a superarme a mí mismo y, sobre todo, lograr mis sueños. Välkommen till Sverige. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!